... Profesionales de la salud de distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires, residentes y concurrentes se manifiestan una vez más en las calles porteñas, esta vez en lo que es las puertas del Ministerio de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Matías Jiménez, él es R4, es residente en pediatría en su cuarto año de la residencia del Hospital Gutiérrez. Bueno, Matías, contanos por qué es que vuelven a marchar. Hola, qué tal, muy buenos días. Mirá, nosotros venimos realizando una lucha en la cual llevamos siete jornadas de paro debido a que estamos exigiendo una recomposición salarial. Hemos tenido algunas respuestas que la verdad no han sido suficientes para lo que nosotros venimos diciendo. La mayoría de ellas están haciendo más que nada dilataciones y negociaciones que no acatan al punto de lo que sea el reclamo que es la recomposición salarial y la apertura de paritaria. Acá con mi compañera tenemos un recibo de sueldo. El sueldo básico de un residente es de aproximadamente 5.000 pesos. Y otra cosa que queremos destacar es que el sueldo de un profesional de planta de 22 años de antigüedad llega a ser de 9.000 pesos. Hoy estamos movilizando al Ministerio de Hacienda. Depende de la respuesta que tengamos, continuaremos nuestro plan de lucha. Gracias. Te agradezco. Muchas gracias por el espacio. Y antes de hacer la nota, quisiera convocar a todos los profesionales de la salud, tantos médicos, kinesiólogos, fonodiólogos, a los bioquímicos, y todos los que estuvimos involucrados en la atención sanitaria, y no solamente residentes y concurrentes, sino también a los profesionales de planta, a que vengan a marchar y a exigir que se nos reconozca como corresponde el día de hoy, y también a nuestros pacientes y sus familias, porque todo lo que hacemos día a día es para brindarles lo mejor en los hospitales de la ciudad. Gracias. Te agradezco. Escuchamos entonces a Matías Jiménez, él es residente del cuarto año de pediatría del Hospital Gutiérrez, y el reclamo que continúa por estas horas frente al Parque Lezama, en lo que son las puertas del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires.